Y ahora vamos al más federal de los torneos, Nacional B. ¿Quién lo para? Talleres de Córdoba con esta campaña. Talleres. Talleres. Bueno, Chacarita primero. Fue un hebrero, le ganó 1 a 0 a Juventud Unida de Guayaguaychú. Con gol de Coniglio. Talleres. Venció 2 a 0 a Central Córdoba. Ramis y Encina a los goleadores. Bien, Talleres, ¿eh? Subió para no quedarse. La teme. Cada vez estamos aprendiendo un poquito más de fútbol, ¿eh? Vamos con Robertito. Porque su especialidad es el automovilismo, por si no sabes. Bueno, ahora sí, el gol de Chaca con Iglio. 1 a 0 a Juventud Unida de Guayaguaychú. ¿No comenzó periodismo con él? Con el automovilismo, con mi viejo. Yo no me estoy. Siempre guajó, escúchame. ¿Qué te parece? Obvio. Hombre, peguajó, hombre de lo fiero. All Boys en Floresta. Empató uno a uno. Primero, Lesman para el equipo de Pepe Romero. Pero lo sorprendió a cinco del final. El equipo puntano, ¿eh? San Luis que tiene dos muy buenos representantes en fútbol. No solo Juventud Unida, sino también Estudiantes. Con Córdoba. El 1 a 1. Brown de Adroguer y el empate con Dálmine. Oviedo y Alonso los goleadores. Allí está. Nos vamos al coqueto estadio. Chico, pero lindo y bien cuidado, ¿eh? En Adrogué. Abrió la cuenta el local, como decíamos, con Oviedo. El enganche y la definición perfecta, ¿eh? Buena música de fondo, ¿no? Está buena, ¿eh? No me arrepiento de este amor. La fidelidad del fútbol no viene más bien. Ataque 77. Ataque 77, bien. Alonso, como decíamos, tras el rebote, tiro libre. Para el viola, ¿eh? El violeta. Definido de esta manera. Centro atrás. Libre. Le cuesta la categoría Brown, pero tienen buen equipo. Y ahora los otros resultados con Brown de Puerto Madryn. 2 a 1 la victoria a Bocos Unidos. El empate de Almagro y Gimnasia de Jujuy. 1 a 1. Estudiante de San Luis. Venció a Nueva Chica. 1 a 0. 3 a 0 Douglas. A Crucero, Atlético Paraná. Empató con los Andes. 1 a 1. Este lunes jugarán Santa Marina Ferro. Independiente de Rivadavia. E Instituto. Allí están las tablas de posiciones. Primero, Talleres. Así se dice en Córdoba. Talleres, sí. 13 unidades. 10 puntos para Brown de Puerto Madryn. Excelente campaña. Lo mismo para Ferrocarril Oeste. De Caballito. Allí. Segundos en las posiciones del Nacional B. 153 mil.